Es innegable que actualmente Florida es un municipio receptor de víctimas por desplazamiento forzado y migraciones de muchos territorios a nivel nacional y con ello el grave defecto de los conflictos sociales que generan situaciones de delincuencia común y organizada. A los concejales y diputados no se nos ha consultado ni se nos ha preguntado qué pensamos acerca de este proceso y cómo queremos aportar para la paz. Queremos la paz, pero una paz verdadera. Con todo respeto le quiero pedir que nos escuchen por favor. Es que cuando hablamos de víctimas estamos hablando de seres humanos, personas afectadas por la violencia. No estamos hablando de extraterrestres, no estamos hablando de un ser que vino de Marte. Estamos hablando de millones de mujeres y hombres, niños y niñas que merecen respeto. Nos da mucha tristeza ver que venimos a este recinto y vemos a todo el mundo distraído, caminando, hablando y no de verdad como en ese ánimo de prestarle atención a las palabras de los delegados y delegadas de las víctimas que estamos haciendo estas intervenciones aquí, creyendo que de verdad hoy se nos está dedicando a nosotros este espacio. Nosotros venimos desde lugares muy lejanos, yo particularmente vengo desde Aracataca, desde un consejo comunitario y tenía muchas expectativas con respecto a estas intervenciones, al igual que mis compañeros que están allá al frente, pero de verdad es doloroso para nosotras las víctimas ver que de verdad no se nos está dando como el respeto que merecemos ni se nos está prestando la atención que debería. En esa circunstancia hemos quedado solos, hemos quedado con un mínimo, con un mínimo se sostienen tres hijos, se paga un arriendo, se pagan servicios y aún así tenemos el coraje como madres y diúas y representantes de estos hijos que partieron y que les adelantaron la vida. Seguimos luchando por nuestros hijos y escuchando a nuestros hijos que nos dicen diariamente, mami, ¿dónde está mi papi? El 26 de agosto voten siete veces sí.